Vamos a hacer un tema que se llama La bengala perdida, que no saben el placer que produce cantarla. Vamos ahí. Ni siquiera un milagro no haría salir, del barro no volverá. Adentro queda un cuerpo, una bengala perdida se reposó allí donde se dice gol. Dejaron todo bajo el vendaval y huyendo en el lodo no se supo más. Bajo la lluvia el chasis se pudrió y así también la criatura de Dios. Después volvió el amor, al llegar un verano se enamoró. Tuvieron un lindo Gordi. En las tribunas se puede regresar, tan solo hace falta ser de masa gris. Pasamos a hablar solo por un color. No somos tan malos, ya la cancha está llenada. Sin darme cuenta voy cayendo en cruz hacia el cenit. El cielo ya no quiere mis pies y la espiral que me habrá de llevar. No es mejor que todas estas vueltas que di. No hay una cuestión que no conduzca al mar, tan solo así. De noche puede uno descansar. Dios de probeta, de piadosa luz. Cordero. De noche puede uno descansar hoy. Tití portando un dulce exocet. Ah, 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 ah. Que busca de piel en piel. Que busca de piel en piel. Que busca de piel en piel. De las tribunas se puede regresar, tan solo hace falta ser de masa gris. Las aguas tienen un recurso más. Moviendo las olas ya no hay realidad. Ondas en aire. Ondas en aire. Un tibio día se precipitó hasta aquí. Aquí donde no hay nada que hacer. Y la mujer que sabe el devenir. Porque ve, mirando con el ojo del sur. Ah, 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 ah. El ojo que mira al magma. El ojo que mira al magma. Inútilmente no se vuelve aquí. Y es que algo habrá. Oh. El juego solo quiere jugar. No quiero un valle de catacupas. Nunca más. No. No. No quiero que me lleven de sal. Ah, 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 ah. Jugando hasta no poder. Jugando hasta no poder. Jugando hasta no poder. Jugando hasta no poder. Cultura y poder. Solo está por lo bajo. Por un color. Solo por un color. No somos tan malos. Todo va a estallar. Ondas en aire. Ondas en aire. Ondas en aire. Ondas en aire. Ordaz. Nada. Aplausos. 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 Les advertí. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.